Vi que él paró como en media calle en su auto y me dio miedo, entonces me volví a entrar, me daba cosita porque no sabía quién era y lo que pasa es que yo preguntaba, le preguntaba a mis amigas, lo conocen, lo conocen y nadie lo conocía, entonces me daba más miedo porque decía no sé quién es, nadie lo conoce, lo trataba ahí de stalkear en las redes sociales y no tenía muchas fotos, no era muy, no subía nada, entonces era más difícil, me dijo un día, ¿estás sucia tu vagoneta? ¿Qué? ¿Eso te dijo? Y yo, yo sí, ¿no querés lavarla? Bueno, y nuestra primera cita fue lavando mi vagoneta y en el viaje a Buenos Aires tenía que dormir con mi mamá, ¿verdad? Le puedes preguntar a mi marido ahora, en ese viaje a Buenos Aires, que ya íbamos saliendo unos dos meses, dormía con mi mamá, me estoy acordando ¿Tu esposo era fan? Sí ¿Te lo dijo? Sí ¿En algún momento? Sí ¿Pero cómo lo conoce? Es que lo conocí así ¿Cómo? Él fue a pedirme una foto ¿Cuándo? ¿Cómo fue? A ver Él, bueno, él me conocía como, me conocía de años, de mi carrera, era fan Pero en una de mis visitas a Santa Cruz, cuando yo tenía una tienda de billutería, él fue a pedirme una foto a mi tienda Me compró unas cositas y fue y me pidió si podía sacar una foto con él, entonces le dije, claro, por supuesto Nos tomamos una foto y después me la mandó y me escribió, en esa época estábamos usando mucho el Snapchat Ya Entonces yo tenía muchos seguidores ahí, en Snapchat O sea, él te manda, tú no lo conocías No, yo no ¿Ni te habías acordado? Él me comentaba mis historias en Snapchat Ah, ya Pero yo no lo conocía, o sea, no sabía quién era él Pero sí, ya como uno tiene ya sus fans que los reconoce por el nombre, ¿no? Porque siempre te están comentando, entonces ya sabes más o menos por el nombre quién es Pero como en Snapchat no hay foto, entonces no tenía idea quién era Pero cuando él va, ya más o menos, ya sabía yo por el nombre Entonces cuando él se va de la tienda, él me manda la foto Por Snapchat Por Snapchat Ya sabía que era él Y cuando está fuera, me dice, ¿será que puedes salir un ratito? Que las cosas que compré eran para vos, me dice Las cosas que me compró en mi tienda Porque él me preguntó, ¿qué es lo que más te gusta? Y yo le dije las cosas que más me gustaban de ahí Como recomendación para que él las compre Pero obviamente pensaba que me estaba pidiendo mi opinión para comprárselas a alguien Entonces él las había comprado para mí Bien, se tenía fe, ¿no? Se tenía fe, seguridad Ahí está, quieres conquistar a una top model, seguridad Sí, él es un hombre muy seguro Ahora, podrías haberle dicho toda la tienda, pobrecito No, pero ese rato yo no sabía O sea, él lo compró, se fue y ya después me dijo ¿Puedes salir un ratito? Te quiero dar algo Pero yo salí y vi que él paró como en media calle en su auto Y me dio miedo Claro Entonces me volví a entrar Sí, lógico Consejo No hagan de gángster O sea, no, o sea, obvio no te pasas en medio de auto y salgas Claro Entonces me volví a entrar y no me dio las cosas y ya, no sé, me dio cosita Igual yo en ese momento, en ese entonces, cuando yo fui a Santa Cruz, yo estaba saliendo con alguien en Miami Entonces no pasó nada No pasó nada Él todo ese año, eso fue un diciembre, que yo fui para Navidad a Santa Cruz Como todas las Navidades siempre volvía a Bolivia Después, todo ese año, él me comentaba de vez en cuando en mis historias, siempre algún comentario, ¿no? Así, pero nada muy insistente, ni muy... Nada Siempre el discreto, ¿no? No, 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 no era nada desubicado, ni nada así Entonces, el siguiente diciembre, que yo vuelvo un año después, ya yo estaba sola Y me vuelve a escribir, ya sabe él que yo estoy de nuevo en Santa Cruz Y ya se viene Navidad y él me manda regalos para mí y para mi hijo, para Estefano Yo llego a la casa de mis padres y habían un montón de regalos ¿Cómo averiguó? Él sabía que mis padres vivían en el Urubó y ya ¿Hizo la triangulación? Él es intrépido Él sabe, él cuando quiere algo, hace trabajo de hormiga De hormiga Es súper así, bueno en esas cosas y es muy detallista Además se había fijado que yo en Estados Unidos le compraba juguetes de los Avengers a mi hijo Y que lo vestía con cosas de los Avengers a mi hijo Entonces le compró esos regalitos porque sabía que le gustaba eso a él Y bueno, ya pasó eso y ya empezamos como a... yo le agradecí, empezamos a hablar un poquito más Y luego yo... ¿Ya tenía tu celular? No No ¿Seguías por Snapchat? Seguíamos por Snapchat Luego yo me enfermé Bueno, yo siempre tengo ahí unas... Tengo temas con mi migraña Tengo migrañas desde mis 13 años igual Cuando comencé el modelaje desde ahí también tengo migraña No, no pensamos que sea un... el porqué pero... No No es por eso pero bueno Tengo también, desde esos años comencé con un tema de migrañas que es crónico Entonces me dieron uno de mis ataques durísimo Y yo subí en una historia de Snapchat que me iban a... una inyección que ponen acá en la cabeza Sí Que es algo un poco feo Y... Claro que es por los ataques de migraña, es un tratamiento Sí, es un tratamiento que pone una inyección en la cabeza Y él lo vio y... y vio la receta creo o algo Y me preguntan que qué es lo que te van a poner o algo así Entonces yo le cuento del procedimiento que me iban a hacer Que era un poco dolorido y no sé qué Entonces al otro día me llegan dos bolsas así Una bolsa de remedio De todos los remedios que tenía que tomar para mi dolor de cabeza Con un... con un... estos papelitos amarillitos que se pegan, ¿no ves? Y es un post-it Y decía... esto para tu dolor y otra bolsa llena de chocolates, galletas, dulces y esto Y esto para que te ayude a hacerte sentir mejor ¿Eso te llega en...? No, aquí en Santa Cruz Yo seguí aquí Sí, ya sé Me llegan esas dos bolsas que igual me pareció súper creativo Porque nunca nadie me había mandado remedios Sí, ves... sí Él ha sido el único que me manda una bolsa así de remedios O sea, me duró un año creo, tantos remedios que me mandó Y otra bolsa así del mismo tamaño de chocolates dulces Que era lo que producía la migraña Medio que no teníamos... O sea, medio que... no la pensó esta, pero... No, mentira, porque esas migrañas eran tensionales Tencionales Tencionales y nerviosas Y ya de ahí... ahí empezamos a hablar y hablar y hablar y ya un poco más Ah, o sea, eso te soltó Claro Ahí empezamos como a conversar un poco más Eh... pero... No se conocían todavía Creo que... no, de ahí me... me invitó a salir como unos tres días seguidos Pero yo todavía estaba como que me daba cosita porque no sabía quién era Claro Y lo que pasa es que yo preguntaba, le preguntaba a mis amigas, lo conocen, lo conocen y nadie lo conocía Entonces me daba más miedo porque decía no sé quién es, nadie lo conoce Lo trataba ahí de stalker en las redes sociales y no tenía muchas fotos, no era muy... no subía nada Entonces era más difícil, ¿no? Y ya fue una... una larga historia porque nuestra primera cita fue medio en la mañana Porque yo no quería salir de noche porque no... no sabía quién era Y entonces ya... nuestra primera cita fue más o menos un car wash lavando mi vagoneta ¿Cómo, cómo? O sea, ¿cómo le dices que se vean? O sea, te dice... te insistió y tú nos decías... siempre había una... Sí, él me decía vamos en la noche por ahí a comer, no sé qué y yo... ¡ay, no! Además decía, ¿para qué si yo vivo en Miami? ¿Para qué voy a conocer a alguien en Santa Cruz? Sí, claro... ¿Para qué? Claro Si no me va a llevar a nada y no... yo no me voy a venir acá y... no, pues no ves El camba se tenía fe, vamos que se puede ¿Ves? Increíble, ¿no? Se tenía fe, claro Porque él insistió, insistió, insistió y al final me dijo un día... ¿Estás sucia tu vagoneta? ¿Qué? ¿Eso te dijo? Y yo... yo sí, ¿no querés lavarla? Bueno... y nuestra primera cita fue lavando mi vagoneta O sea, te convenció... o sea... Fuimos a lavar mi vagoneta... O sea, te... 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 te invitó de todas las formas posibles A las 11 de la mañana, creo Hasta que te dijo tu vagoneta... Ajá, esa fue nuestra primera cita ¿Y va a tu casa? Y... o va... Nos encontramos ¿Se encontraron? Nos encontramos Y ahí conversamos ¿Dónde se lavaba el auto? Nos encontramos en un lugar donde me lavaron el vehículo Y ahí ya conversamos y... ya lo conocí, por lo menos ya sabía que... Que no era un asesino en serie Sí, 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 gángster, complicado, ¿no? Y desde ahí, porque fue en esa primera cita que más o menos él me dijo que sus intenciones eran serias Bueno, tú ya lo intuías ¿En qué? A dos años... Al final... A dos años te mandó remedios Bueno, pero uno no sabe Bueno, al final... te la pueden charlar, ¿no? Te dijo que eran serias, pero tú estabas como que... O sea, me pareció lindo, me habló súper honesto, me habló del corazón Y ahí conversamos bien Y de ahí ya fue que me volví a Miami, a los diitas Y creo que a las dos semanas nos volvió a traer porque nos extrañaba Quería que volvamos a Santa Cruz Y ya cada vez venía yo más seguido Iba, volvía, iba, volvía Y nos pasábamos ya de Miami a Santa Cruz ¿Él iba a Miami? No, yo venía ¿Tú venías? Sí, yo venía con mi hijo Pero por los papás, ¿no? O sea, por las situaciones... Sí, 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 yo venía cada vez más seguido Hicimos un viaje igual a Buenos Aires En... Creo que a los dos meses de conocernos Pero con mi mamá también ¿En serio? En serio Para ver lo del tema de mis migrañas Que me hice ver allá también Y... Sí, es que mis padres son tan... Sí, un poco Sí, un poco Mis padres son tan a la antigua... Bueno, ya no Y no le dijiste, mamá, ya soy tu hija, ya divorciada Ah, exacto O sea, ya... Sí Igual, no Sí, igual, sí Así, así era Y en el viaje a Buenos Aires Tenía que dormir con mi mamá No ¿Verdad? Le puedes preguntar a mi marido Ahora En ese viaje a Buenos Aires Que ya íbamos saliendo unos dos meses Ajá Dormía con mi mamá, me estoy acordando ¿Dormías con tu mamá? Créanlo, no, sí No me... Es un plico, bueno Bueno, pero así eran mis padres Qué lindo Qué lindo que tú te cuiden al final Así, sí, igual Porque es eso, ¿no? Sí Pero bueno, esa fue la historia Síguenos en Facebook y YouTube como Cude Show En Instagram como Cude Show Oficial Y como Cude Show Bolivia En TikTok ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!